Sindicato Mexicano de Electricistas informa A nombre del Comité Central, los compañeros que están en el presidio Darles la bienvenida a este evento importante para conmemorar un día más El Día Internacional de la Mujer Queremos reconocer la presencia de todas ustedes Que no es fácil en las actividades que se desarrollan día con día Tener presencia en este tipo de actos Pero hoy es un momento importante a reflexión entre los trabajadores El Día Internacional de la Mujer surge a principios del siglo pasado Para impulsar la lucha por mejores condiciones de vida y de trabajo para las mujeres Mujeres trabajadoras para establecer la igualdad de trabajo Y sueldos para hombres y mujeres Y el derecho a votar y ser votadas para cargos de elección popular La nueva Central de Trabajadores Conmemora esta fecha para destacar la participación de la mujer en la lucha Por defender, recuperar y ampliar los derechos de la clase trabajadora mexicana Hoy en día no se puede entender ni promover la lucha en contra del neoliberalismo Sin la participación activa de la mujer Nuestras compañeras, madres, esposas, hijas y hermanas Se han ganado un lugar preponderante y protagonista en la lucha obrera Por la que merecen todo nuestro respeto, agradecimiento y promoción Para ocupar un lugar en la dirección del proceso En la resistencia no podemos repetir este discurso Que reduce a la mujer a una simple acompañante en la lucha Ese discurso niega la realidad que para nosotros es evidente Las mujeres en resistencia son capaces de asumir un papel protagónico en la lucha Como ha quedado constatado en el movimiento de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas Nuestras compañeras, trabajadoras, esposas, madres e hijas, hermanas y amigas Han jugado un destacado papel protagonista en la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas Dando siempre la cara y participando en distintas actividades con una posición firme Por el regreso al trabajo y la defensa de nuestro sindicato En todas las actividades que hemos realizado a lo largo de más de 5 años de resistencia En marchas, mítines, plantones y huelgas de hambre Las mujeres del Sindicato Mexicano de Electricistas han sido pilar importante Para sostener la lucha de resistencia Y en distintas ocasiones ustedes, nuestras compañeras Nos han dado un ejemplo de dignidad, interés, congruencia Y como fue la huelga de hambre de las mujeres electricistas en diciembre del 2009 De igual forma, celebramos la presencia y experiencia en la lucha De nuestras compañeras militantes de la nueva central de trabajadores Que en sus respectivas organizaciones sindicales Destacan por su disciplina y capacidad organizativa Ejemplo de ello es el colectivo de género De la nueva central de trabajadores que abiertamente Debemos decir es el mejor organizado y productivo De la estructura ejecutiva de la nueva central Convirtiéndose del ejemplo a seguir para todos nosotros Felicidades compañeras Les brindamos nuestra admiración sincera Son ejemplo vivo de la tenacidad de la mujer en la lucha Por un país con justicia, sin represión, con igualdad para todos Y cabe hacer mención que dentro de la nueva central de trabajadores Destacan dos compañeras en la estructura O del Consejo Político Nacional La Secretaria General del Sindicato de la Procuraduría Social Ángeles Abellano, aquí presente Que ha llegado a la otra batalla de refuerza Con el patrón de la propia Procuraduría También, de manera muy importante Nuestra compañera María Mónica Ramírez Secretaria General del SUTIENS, aquí presente Y cabe la pena destacar, de verdad, importante En esta etapa reciente, en la lucha del sindicato Una compañera de la organización Que ha dado muestras de interés De disciplina, pero de mucha dignidad Nuestra compañera Mónica Jiménez También es parte de la nueva central de trabajadores Y es parte de la comunicación La celebración del Día Internacional de la Mujer Nos exige también Una cero reflexión de las actuales condiciones de vida y de trabajo de las mujeres Debemos ser críticos y reconocer Que pese a los esfuerzos realizados día con día Para lograr mayor igualdad entre hombres y mujeres Que en nuestra sociedad mexicana aún persisten males Como el machismo El acoso laboral La discriminación y la falta de derechos para las mujeres Eso no puede continuar más Por eso el día de hoy En esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer Debemos de comprometer Todos nuestros esfuerzos Para hacer avanzar las reivindicaciones De nuestras compañeras organizadas En la nueva central de trabajadores Apoyando Todas sus iniciativas y planes de trabajo Compañeras Cuenten con todos nosotros Y quiero resaltar que el día de ayer Hubo un importante lanzamiento De una página web www.16.599 Trabajadores Que nuestra compañera Alejandra Islas Aquí presente y Nadia Son Quien han creado una página Para contar la historia Del Sindicato Mexicano de Electricistas Ya la pueden consultar Es 1599transmedia.rg.mx La podemos ya consultar Ahí se van a estar Contando las historias De los trabajadores y trabajadoras Del Sindicato Mexicano de Electricistas De nuestro reconocimiento Compañeras también Es un proyecto independiente Para resaltarlo Lo empezaron hace Ya un par de años Ellos ganaron un premio En el cine Para poder hacer Un documental largo La luz y la fuerza Se va a llamar Un documental largo Que van a contar La digna y heroica Lucha de resistencia Del Sindicato Mexicano de Electricistas De nuestro reconocimiento Compañeras Por eso decimos Que en este proceso De la lucha En contra del neoliberalismo Vamos a poder Escuchar los discursos Oficiales Del propio gobierno Pero para los neoliberales Es lo mismo Hombres y mujeres Todos salimos A la calle Despedidos Hoy vemos Como Hay una campaña Nacional y mundial En contra de las mujeres Hoy vemos Como nuestro país En el último dictado En el Tribunal Permanente De los pueblos De la violencia En contra de las mujeres Hay registros De cientos O miles De mujeres Desaparecidas En nuestro país De asesinatos De manera Muy importante En nuestro país Y sobre todo En el Estado de México Es uno de los estados Con más desapariciones De asesinatos Existen En contra de las mujeres Por eso tenemos Que sumar esfuerzos En la unidad De los trabajadores Por defender Nuestro derecho A la vida Por defender Nuestro derecho Al trabajo Y defender Nuestros derechos Humanos fundamentales ¡Viva el Día Internacional De la Mujer! ¡Viva! ¡Viva las mujeres En resistencia! ¡Viva! ¡Viva la nueva Central de Trabajadores! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! Muchas gracias Felicidades Mantente alerta A nuestra transmisión